Si te gustó el video, no olvides dejarme un like Tú dejarías todo pues ahora, ¿no? Y suscribirte, muchas gracias No, o si estás cagado Gordo, no me vas a hablar, gordo Que tú siempre has estado ahí todo el día Cómo me gustaría que se muere toda esa gente Que el gordo dejaría todo Tú dejarías todo, 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 todo lo que existe, todo No, hermano, escúchame, yo te voy a decir algo Igual se te va una pulerita No, mejor no, porque de ahí la diablo me va a pegar, he contado Mejor no No, pero, hermano, ya pegó No tapes el sol con un dedo El sabor se silba, oye Mano, es que te voy a decir la verdad, puta Yo solo te voy a decir, ya, ya sé, una barrita, una barrita Una barrita, una barrita Si quise, pude haberlo tenido Si quise, si quisiera Ah, o sea, tú me estás diciendo que tú, si querías tú Pudieras haber tenido O sea, podrías haber estado No sé, si quise, pudiera Pudiera Ah, ya, o sea, tú no quisiste Si quise Total, tú dices que si tú hubieras querido, hubieras podido Tú hubieras podido, entonces, no has querido Tú no has querido Tú no queriste Tú no queriste Ir a Bolivia a acompañarla, mano Yo no fui a Bolivia a acompañarla, yo fui de paseo, mano ¿Cuál es Bolivia? Sí, sí, voy a estar hasta la noche, ready No has querido, papá Ya, yo voy a contar ese paseo ¿Puedo contar cómo se fueron nada más? ¿Se fueron? Porque después no supe nada Ya, cuenta, cuenta, cuenta el paseo, brother Mira, mano, la Diabla me dice De una me dice Oh, pum, como ha salido un auspicio Este, me van a dar todo Y yo, ¿dónde, mana? En Bolivia Y la Diabla estaba pegada en ese tiempo, güey Porque ya pues salía con Renato En sus streams Estaba con Vigua Y, mano, en la Diabla Y yo le digo, Diabla Este, puta ¿Te ha firmado algo? No, me van a dar, puta Aparte No creo que me van a dar la cagada Ni bien llego, me dan todo Me dan Silla Gamer PC Gamer Todo, pues, todo Todo Cuidado, le digo Porque, puta, no No es como crees La Diabla estaba más chivola Claro Claro que me estaba más chivola Sí, la Diabla me dice No, si voy No voy a ir sola Lo voy a decir al gordo, creo Para irle Así no fue, nariz Son imbéciles Escúchame, pegaboso Yo te estoy hablando de mi perspectiva Es que así no fue la historia Escúchame, ¿puedes escucharme? Y me dice Vamos, Punco Vamos, me dice Y yo le digo Asu, puede ser ¿Cuándo te quitas? Y me dice Puta Ya en dos semanas Creo que me dijo Dos semanas Dos semanas Y yo le dije Asu, Diabla No vayas Le dije No vayas Le dije De firme Le dije No vayas Le dije, Diabla No vayas No vayas No vayas No sé cómo lo veo Al gordo Con su maleta En la puerta De su casa La diablo De la nada Vente, viejo ¿Qué haces acá, viejo? Vente, segunda opción ¿Cómo? ¿Cómo? En el chat Dice Segunda opción Era la segunda opción Me dice No, mano ¿Sabes cómo fue? Así Punco está tan viejo ¿Qué edad tienes, Punco, mano? Que no te acuerdas La historia fue así La Diabla y yo Estábamos parteados Nos hablábamos Y Punco Le iba a hacer Punco me cuenta O la Diabla se quita de viaje Y yo digo ¿Cómo? En ese tiempo Estaba templado aún De la Diabla En ese tiempo Entonces Yo creo que en ese tiempo La cosa La cosa que Punco agarra Me dice eso Yo agarro Automáticamente Le digo Punco Llévame para despedirme De la Diabla Así le dije la verdad Y la cosa es que Llego a su gato Y al final La Diabla me dijo Vamos, ves Tengo todo Me dice Bolivia Ah, tú llegaste de la nada ¿No? Se va a reta Claro Estaba contigo Pero ya ¿No te acuerdas Si no llegué a despedirla A su despedida Y ahí La cosa es que Luego me fui Ese día de viaje Y ya Me nunca volvía Oh, el gordo Se mandó a mudar Huevón de viaje Y yo le dije Oh, no vayan Vamos, Punco Allá van a hacer la cagada Que la puta madre Pisaron el aeropuerto COVID dos años ¿Y estamos en el aeropuerto? COVID dos años Yo te voy a decir esto Nada más General, general Esto nomás te voy a decir Nada más, viejo Nada más Nada más ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mano, ¿qué haces con ese Pueblo de Hello Kitty, mano? A ver Ese videíto ¿Qué haces? Ese videíto Vamos a reaccionar a ese videíto Justo va a reaccionar Justo quería reaccionar a ese videíto Vamos a reaccionar Hay que reaccionar Mientras comiense el juego Oye Oye Narizón Escúchame Te juro que si te fueses cabro La recontraría, mano Te lo aseguro, weón ¿Si yo qué? ¿Si yo qué? Te ves muy bien de cabro, weón Ah, no Yo sí soy un cabro hermoso, weón Pero no Que no me gusta Yo soy un cabro, pero cabro que mete pina ¿Por qué te bañaron? ¿Por qué te la perdiste? No, no, no A mí me bañaron por el porno O ese día Ese día No sé, weón Me han reportado, creo Le está agarrando el culo Mucho ya O ese choco que Mira O Pucco A ver O qué caso A ver, a ver, a ver ¿Están viendo, también lo de firme? A ver, yo también Yo estoy viendo tu boca pintallita A ver, a ver, a ver ¿Tú estás comido, Pucco? A ver, a ver Que asusto A ver Oye Oye Tiene casetas Para ver el video de nuevo Oye ¿Todo es Narizón, no creo? A ver, a ver Chega, chega Una sola vez No me enseño Ahí te volviste hombre Te puse tu camisa Oye 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 Oye, ¿qué tal el perreíto, eh? Oye ¿Qué fue eso? ¿Eras feliz, no, Pucco, en ese tiempo? ¿O no? En ese tiempo era un poquito más gay ¿Pero eras feliz o no eras feliz, Narizón? ¿A la firme? ¿Eras gay? Estaba viviendo piola Estaba viviendo piola Oye, pero anda, pregúntame cuánto tenía en el bolsillo Anda, pregúntame ¿Cuánto tenía? ¿Cuánto tenía? Firme mi 6 o 7 o 7 o diario ¿Te acuerdas cuando me escribiste? Ofrecerme tus arepas ¿Te acuerdas o no? ¿Sabes qué cosa? ¿Qué están enseñando? Yo no quiero vender arepas a la Gaming Hub, huevo ¿Te acuerdas o no? Sí, claro La gente le colaboraba a sus arepitas, al punko, puta vida Y vos me compró En los siguientes bañados 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 ¿Qué quiere bañarnos? ¿5 pesos todavía? No, 6 lucas, 6 lucas ¿Una arepa de China a 6 lucas? No, es verdad Me vendías caro ¿Por qué vendías caro, ah? Porque tenía que comer, bebier ¿Por qué? Tenía que comerte, man Man, la firma era feo Así no, man Me haces acordar, casa Esos timers Esos timers El morfing de Minos Gracias, gracias, mano Por tus 200 Ahora estamos chutes, hermano ¿Qué? ¿Me estás diciendo que va a ser 2-0, creo? El morfing de Minos Esto pagaba por 8, mano El 2-0, ah Y lo has chapado Oye, dulce tetas Vete a la concha a tu mano No había visto el video completo ¿Qué? ¿No te acuerdas ya? No, no, no Me haces el Dota El video completo Yo he hecho el video completo Siempre, creo Espunco, estaba feliz Oye, Espunco ahí comía rico Yo estaba comiendo todos los días Puta rico Oye, ¿y tus flaquitas te cocinaban a Arizona? Claro, pego de vos Oye, teca No puedes poner en pantalla Personas baneadas Si no van a ti Ah, no sabía No me pongas tu cara Y yo le decía Oye, tú estás cagado Me dijo Sí, rata Yo Mano, mis Ya estás picando Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Entramos al baño Ya está, bro Ya está Y la rata me decía Oye Oye, esto no está que me cobran tanto Para cachármela sin poncho Yo me la voy a cachar sin poncho Me decía Y yo le decía Y yo le decía Oye, tú estás cagado Me dijo Sí, rata Yo Mano, la huevona tiene su hijo No tiene ni mierda Está enferma Y yo le digo Oh, mano Halo por Cristi Hermano Porque estaba con Cristi Desde ese entonces No estaba peleado nada Halo por Cristi ¿Cómo te vas a cachar sin poncho? Es una placa que se dique esa vida Es una club, ¿no? No, mano No pasa nada Tiene su hijo Y yo hablé con él Y toda la huevada Me entienden Causa Y yo Fui Le dije Rafa Ya mira Vas a ir conmigo Para que pagues tu tarjeta Todo Para que no te quiten tu plata Pero porque si no En una club La gente es pendeja Y te cobran más Entonces yo voy con Antaurus A donde el pata Y le digo Ya sube Y Antaurus agarra Y sube Pero con la placa Y voy donde el dueño Y le digo Mano No le cobres más Porque él es mi causa Y Antaurus sube con la placa A tirar Sin condón Y en el baño Yo una persona más Que es un huevón conocido Pues no voy a decir quién es Porque no me incumbe meterlo Diciéndole Oh de rata ¿Qué vas a hacer Que tiras sin condón Me dijo Oh sí huevón Lo voy a hacer Lo voy a hacer No pasa nada Ya Y eso fue lo tercero Mira yo no voy a hablar más cosas Porque hace mucho más cosas Pero no voy a meterme solo Alucinada Hermano Aló Deja más alucinada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuenta Estás alucinada Estás alucinada Deja 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 Que recuerde Bellos momentos Deja